esto es una bañadera esto pitaba pero ya no pita nada los carros de la jersa aquí hasta el pomerio a lo mejor les faltan las pilas las pilas de la jersa aquí tenemos este roquero entonces la avenida hola hola vamos a ver para el otro lado que hay ahora vamos a ver vamos a ver ya no tan algo la cosa esta extraña no se sabe ni que si lleva pila no lleva pila en algo como 2 pesos no le veo está cómico en el loco un perro Este es un huevo avestruz No veo nada que me guste 5 pesos No se sabe ni lo que es Lleva pila pero O sea $5,005 No, 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 no 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 Tremendo jipi Vamos a ver del otro lado lo que hay No lo encuentro Tremendo jipi O sea Y Apocalipsis Mo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.